El cálido de Bicicambe y por el argentino Ángel Di María en cancha Ahí vamos a ver que tengamos el partido que nos está caminando, que acabamos contando que el Real Madrid logra su victoria que le permite seguir a cuatro puntos del Barcelona Vamos a escuchar el último tema musical antes de volver y hacer las segundas versiones del día de hoy Hay algo de rock nacional Y haremos algo de rock internacional Vamos a tirar la moneda mientras suena la artística y ya te digo que suena La pasión del deporte al instante Radio Show Sport Medio Canaria Vamos a tomar algo de rock nacional No ha sonado todavía No ha mostrado la música Hay algo de música en el estado ¿Vale?